Bueno, estamos comenzando una primera restauración aquí en el Bosque Ripario del Arroyo Las Martas. Es un trabajo que venimos realizando el municipio conjuntamente con la Universidad, con ICET e INECOA, también la Facultad, por supuesto, de la Universidad Nacional de Jujuy. Estamos trabajando, primero se han hecho toda una serie de trabajos técnicos para verificar cómo volver a restaurar este bosquecillo y en este momento ya se han plantado 60 especies, entre ellas especies, digamos, típicas de este sector, que son la tipa blanca, tipa colorada, tarco, sauce criollo, entonces, toda una serie de árboles que van a ir regenerando. Todo esto sirve, primero, para trabajar este corredor biológico, luego para la captación de dióxido de carbono. Tenemos la posibilidad, al restaurar las riberas, de que cuando haya inundaciones esto permita, digamos, contener y también, por qué no, digamos, captar agua para evitar la problemática que luego tienen todos los pobladores de Palpalá. Así que, bueno, es un trabajo conjunto. Este momento está dentro de un programa, el programa Impactar, donde el municipio se presentó con un desafío y el CONICET respondió a este desafío y estamos trabajando en toda la parte, como les decía, de restauración de este sector. En este momento de mil metros cuadrados, pero estamos ya terminando, digamos, de coordinar con Holcim para que, a mediados de noviembre, hacer una plantación de aproximadamente 1.300 especies más y vamos a tener un total de 3 hectáreas trabajadas. Sí, esta es una parte del proyecto que les mencionaba, que es un abordaje piloto. Es la primera etapa en donde nosotros, lo primero que hicimos fue evaluar en sitios en donde están en buen estado de conservación el tipo de especies y la distribución que tienen y con eso hemos intentado, en esta primera etapa, hacer una replicación de eso, es decir, estamos recuperando especies no solo de bosque nativo, sino que especies que están habitualmente, históricamente, han estado en este sitio. La intención de esto es también implementar corredores biológicos, por eso también utilizamos estas franjas de ribera, porque la intención es que a lo largo de toda la ciudad se puedan conectar las áreas que están en buen estado de conservación y que formen también pasos de fauna y faciliten, por ejemplo, aspectos de servicios ecosistémicos como la polinización o la dispersión de otras especies. Esto, justamente, la idea no es solamente trabajar sobre la implantación de especies, sino también, junto con eso, suplementación de sitios para que vuelva la diversidad local y para que se recuperen mucho de los servicios ecosistémicos que estos ambientes habitualmente proveen. Gracias.